15 minutos de hecho Sigue el viento Mira que pendiente llevamos Bueno, no sé, llevamos la misma pendiente que vamos a hacer Allá que es muy parecido Espiste y condicionamos czywiście Espíritu Espíritu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nadie! ¡Suscríbete! Paso de dejarla aquí donde estaba La que vamos para arriba ¿Lo ves de Kalishwan cuando le preguntaban? ¿Dónde está el tío? ¡Nadie!